En el mes de septiembre en El Salvador se inició con la aplicación del Bitcoin como moneda de curso legal, lo que ha llevado a la implementación del archivo Wallet, que tiene como objetivo que las personas que hacen uso puedan hacer o recibir pagos o remesas en criptomonedas o dólares, es decir, una billetera electrónica. Proceso que lo tiene claro Paola Orellana, una residente en el condado de Los Ángeles, quien lo utiliza y asegura que ha sido una herramienta fundamental para sus transacciones. Es algo muy útil, sobre todo cuando queremos hacer envíos de remesas, por decirlo así, nos evitamos el pago de la comisión o si nuestros familiares en El Salvador tienen alguna necesidad, ya sean 10, 20, 30 dólares, pues no tenemos problemas en enviarlo o cantidades mayores. De igual manera podemos utilizarlos si queremos aventurarnos en el mundo de la inversión en cripto, ¿verdad? Y podemos ir conociendo este mundo, aperturándonos y la verdad que ha sido una herramienta muy útil, yo la ocupo mucho. Sus familiares en el país centroamericano también se han adaptado a esta modalidad, lo que les ha permitido hacer el proceso de manera segura y sin complicaciones. Han tenido el apoyo, por ejemplo, si yo mando el dinero, van a cualquier cajero chivo y tienen la asesoría de personas que están apoyándoles para poder hacer los retiros sin cargarles comisión también por recibir el dinero. Eso es algo bien inmediato y nos ahorramos mucho dinero. Por su parte, el vicepresidente del país reiteró que han tenido buenos resultados. Incluso las remesas han reflejado un aumento por esta vía. Bitcoin como moneda de curso legal y la chivo wallet como una aplicación que los salvadoreños estamos utilizando, ahora las remesas se pueden enviar sin pagar la comisión que siempre se pagaba. Ahora son más de 500 millones de dólares que quedaban en comisión de los intermediarios que nuestra diáspora puede enviar directamente y va a entrar a la economía nacional y no se va a quedar fuera del país como comisión de los intermediarios. De hecho, ya a estas alturas, cuando apenas tenemos menos de dos meses de estar impulsando este proyecto, ya hay más de 30 millones de dólares recibidos en remesas utilizando el mecanismo del Bitcoin. De acuerdo a las proyecciones, se espera que para el 2022 el servicio de los cajeros de chivo wallet se puedan ampliar aún más en los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California.